Catalina, mira, un premio, un premio, que rico, bueno pues ya le acaban de, le han infiltrado antiinflamatorio y ozono en esta articulación, que ya no tiene infección, pero bueno como se le ha quedado, se le ha quedado un poco resentida, tiene artrosis pues para ayudarla con el dolor, y para que pronto se pueda ir con otra sol, hemos estado curando también el acceso, y la verdad es que es un encanto, que se ha portado súper bien, toma, un premio, un premio, que me ha portado muy bien, es muy agradecida, muy tragona, así como veis, pues esa, lo que es su mano derecha, pues la tiene un poco más perjudicada que la otra, pero bueno, la idea es un poco ayudarle, que empiece a apoyarla igual, veis que se le echa un poquito para atrás, que ella intenta cargar menos peso, ahí, porque le duele, le molesta, entonces es aliviarle ese dolor, y que ella esté más cómoda, y poco a poco, pues que vaya apoyando a las dos, por igual. Súper bonita, eh, muy cariñosa, muy simpática.